Entonces vamos a hablar sobre el ayuno, especialmente el ayuno ha sido analizado desde muchos puntos de vista inclusive en este tiempo se habla mucho del ayuno como facultad médica o hasta estética los médicos dicen y recomiendan a algunos que el cuerpo necesita ayunar para recuperar su sistema de orden alimentario y también que algunas células se regeneren y algunas personas practican hasta el ayuno intermitente y hay personas que lo miran eso agradable, hay otras personas que se oponen bueno nuestro anhelo no es entrar en ese debate médico, clínico o estético o de salud sino que nuestro anhelo es hablar del ayuno como una práctica devocional cristiana digamos gloria a Dios y precisamente el Señor en el sermón de la montaña toca el tema del ayuno después de hablar de la oración porque la palabra ayuno, que quiere decir la palabra ayuno abstención total de alimento y de agua eso quiere decir ayunar, verdad que le dice el médico, usted tiene que hacerse un examen de sangre pero que le piden que vaya en que? en ayunas que significa que no coma pero cuantas personas se han ido a hacer algún examen médico y fueron comiendo y los niveles de glucosa, colesterol, triglicéridos se elevan, porque? porque la persona no fue en ayuno entonces cuando nosotros hablamos del ayuno en el aspecto espiritual es tan necesario será porque? porque dejando de comer Dios no responde no necesariamente así será que al que come más menos le responde y al que come menos más Dios lo ama será así creo que las cosas espirituales no funcionan así pero si sabe que significa el ayuno abstenerme de comida y de bebida con un propósito espiritual sabe por qué? porque el ser humano con frecuencia come, duerme, bebe, se alimenta y lo que quiere demostrar el ayuno es que tengo un dominio propio dominio propio para decir voy a dejar de comer este día voy a dejar de beber líquido este día y lo voy a destinar a que? a la oración y a la lectura de la palabra porque hay algunas personas que a veces dicen voy a ayunar espiritualmente pero trabajan pero están en medio de otros de otros temas no vamos a ser prohibitivos pero es muy complicado que una persona ayune en medio de su trabajo en medio de sus ocupaciones es mejor hacerlo y dedicar ese tiempo para quien? para nuestro Dios en oración cuanto lo creen que es así y le dan gloria a Dios bueno la relación entre el hombre y Dios es una relación espiritual cuanto lo creen? porque la relación entre el hombre y Dios es una relación espiritual usted lo sabe puede dar la razón principal porque el hombre se relaciona con Dios de manera espiritual y no lo hace de manera carnal eso porque Dios es que? espíritu si Dios fuese un hombre nos relacionaríamos con el de manera humana o carnal entonces le daríamos al Señor si fuese un caballero anciano de cabello blanco de grande barba iríamos a donde el y le daríamos un abrazo y le diríamos te amo Dios y le daríamos un beso y le diríamos te amo Dios y yo quisiera sentir un beso y un abrazo de aquel supuesto Dios que sea una que? una persona humana pero como Dios no es hombre sino que Dios es que? espíritu para relacionarme con el necesito hacerlo de que manera? espiritualmente no carnalmente pero acuérdese querido hermano y amigo que usted y yo somos seres humanos estamos compuestos de que? espíritu alma y cuerpo no podemos nosotros decir que no somos seres de carne el término carnal está asociado con quien se deleita en los apetitos del pecado o de la carne pero el término somos de carne quiere decir que esa es nuestra composición genética es verdad yo tengo a Dios en mi corazón espíritu pero con que le adoro con mis manos con mis pies con mi voz y eso está en la materia de mi organismo pero la esencia de la relación con Dios es una relación es fuerte espiritual entonces el ayuno es para crecer espiritualmente y decirle a mi carne que es más importante las cosas del espíritu que de la carne porque el apóstol Pablo explica a los romanos dice que el ocuparse de la carne fuerte el ocuparse de la carne es es muerte pero el ocuparse del espíritu es vida y paz con Cristo Jesús Señor nuestro a su nombre sea la gloria entonces el ayuno me permite a mi le permite a usted aleluya decirle a la carne yo soy un ser espiritual y me relaciono con el Señor de manera espiritual el Señor lo que está buscando entonces que cuando ayunemos no tengamos hipocresía y el Señor recomienda que cuando el hombre ayune no demude su rostro es decir no le diga a toda la gente miren estoy ayunando miren como estoy ya flaquito por cuatro horas de ayuno miren como estoy acabado por ayunar no al Señor no le agrada que la gente haga algo espiritual para demostrar piedad no el Señor dijo cuando tú ayunes lava tu cabeza lávate el rostro no muestres a los hombres que estás demacrado o demacrada cuando ayunes preséntate bien peínate bien lávate la cara muéstrate que tienes vida para que no crees lástima ni compasión ni aplausos de la gente y digan que hombre de ayuno que mujer de ayuno no eso no me interesa a mí dice el Señor que te muestres como un ser espiritual ante la gente si realmente lo que yo quiero es bendecirte cuando nadie quizás sepa que ayunas porque cuando tú buscas mi rostro en secreto dice el Señor te recompensaré en público cuánto le dan aplausos al Señor aleluya a su nombre sea la gloria vamos a mostrar ejemplos de hombres que entendieron esto y ayunaron Deuteronomio 9 9 vamos a hablar de vamos a darles unos tres ejemplos tomen nota los que están en casa y los que están aquí también el ayuno de Moisés el ayuno de Moisés en qué condiciones se dio porque se dio para qué se dio aquí está la explicación Deuteronomio 9 9 dice así si lo tenemos leamos lo fuerte cuando yo subí al monte monte para recibir las tablas de piedra las tablas de qué del pacto que Jehová hizo con vosotros estuve entonces en el monte fuerte cuánto 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua diga gloria a Dios que le dijo el médico a Moisés cuando iba a hacer este ayuno fue el al médico y le dijo paciente Moisés ni se le ocurra ayunar porque usted ya es un hombre mayor cómo va a ayunar tanto tiempo o no le dijo vamos a hacer unos exámenes de sangre primero y a ver cómo va sus niveles y ahí yo le recomiendo si ayuna o no eso le dijo de ninguna manera es normal que el cuerpo de un ser humano se mantenga 40 días sin comer y sin beber diga sí o no es normal diga sí o no 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 es normal no el cuerpo humano debe comer y beber cada cuánto todos los días y tres veces al día eso eso sí es normal que el cuerpo se alimente que el cuerpo beba eso es normal tres litros de agua por día aproximadamente según el peso otros cuatro otros cinco otros dos que coma a la mañana a las ocho de la mañana después algo a las diez después a las doce o a la una algo a las cuatro después a las seis ese es el alimento diario eso es normal pero por qué un hombre llamado a Moisés dejó de comer un día dos días tres días cuatro días cinco días seis días siete días catorce días veintiún días treinta días treinta y cuatro días treinta y siete días cuarenta días no comió ni bebió cómo le parece él no lo hizo por qué por qué no lo hizo porque realmente ese ayuno y ese número de días él no lo puso es la necesidad espiritual que tenía que Dios tocó su corazón para buscar su presencia sabe que el ayuno es una gran bendición a veces el ser humano se ha dado cuenta que que le cuesta ayunar no es que aquí a la iglesia le encanta ayunar ni en el mundo entero al hombre le cuesta ayunar porque lo primero que hacen levantarse bueno es orar lógicamente los que lo hacemos pero algunos lo primero que hacen es buscar algo que comer 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 porque dicen el comer está que el vivir no digo que es pecado comer pero si es importante que el creyente pueda que ayunar este hombre no comió estoy en Deuteronomia 9 9 por 40 días y 40 noches no comió ni bebió agua el versículo número 10 y me dijo todos y me dio para que fue el ayuno y me dio todos Jehová las dos tablas de piedra escritas con el dedo de Dios y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea diga gloria al nombre del Señor sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que Jehová me dio las dos tablas de piedra las tablas del pacto para que el ayuno o porque lo hizo porque iba a recibir de parte de Dios en las leyes y el mandamiento divino para su pueblo puede alabarle al Señor que quiere decir un hombre cuando va a dar la palabra a recibir la palabra a predicar la palabra a enseñar la palabra a hacer un canal de bendición su cuerpo le pide ayuno y oración que dicen ustedes le pide ayuno y oración porque es la manera como usted se prepara usted pregúntese a los Juegos Olímpicos no van comiendo grasas ni hamburguesas ni van comiendo salchichas ni hot dog no ellos se preparan para competir y lo hacen con disciplina los boxeadores para pelear deben pesar tantos kilos si pesan un kilo más ya lo mandan a pelear con otro más fuerte los ciclistas deben pesar ciertos kilos porque caso contrario si están con sobrepeso ese cuerpo de sobrepeso no le permite llegar a velocidad los pilotos de fórmula uno deben también someterse a ejercicio para estar piloteando un vehículo de esos veloces los astronautas para ir a una nave tienen que someterse a dieta ¿sabe por qué? porque van a cumplir actividades propias de su función cuanto más usted y yo si vamos a recibir algo extremadamente grande y glorioso que viene de parte de la presencia del eterno y el bendito dios hay poder en el nombre de jesús y le voy a dar otro dato que ayunó no solo 40 días sino usted sabe que cuando él recibió las tablas de la ley él regresa al pueblo y que había hecho el pueblo usted sabe que había hecho un becerro entonces Moisés se molesta y le entra un celo espiritual y destruyó las tablas pero dios dijo no no vamos a quedarnos así tienes otra oportunidad Israel y otra oportunidad Moisés y de Deuteronomio capítulo 10 versículo 10 nos da una explicación linda ayunamos para aleluya ser visto de los hombres si o no no para que para ser que recompensados de parte de nuestro dios Deuteronomio capítulo 10 versículo 10 tome nota tome la biblia y lealo en esta noche hermosa y yo estuve si lo tenemos leamos y yo estuve en el monte como los primeros días 40 días y 40 noches y Jehová también me escuchó esta vez y no quiso Jehová destruirte que quiere decir que ayuno primero que 40 días y 40 noches y después lo hizo otra vez 40 días y 40 noches que bendición Moisés pertenecía a un grupo de personas con una genética distinta Moisés tenía parte angelical y parte humana si o no no Moisés era que un mortal como nosotros pero Moisés tuvo la gran diferencia de que él habló cara a cara con Dios puede alabarle el que lo necesite como habla un amigo con su amigo cara a cara con Dios y por eso como él hablaba cara a cara con Dios él ayunaba si se da cuenta la gran diferencia que hay cuando una persona se enamora de Dios no le importa la comida no le importa el clima no le importa el cansancio no le importa nada hay algo que a él lo apasiona ahora que en estos días hay tormenta ayer y hoy aquí vientos y todo yo pensaba en Noé Noé imagínese que tal que Noé decía ay no yo no me voy a meter en esa arca porque hay mucha tormenta está muy peligroso no en medio de una gran tormenta que jamás se ha visto en la tierra Noé buscó el rostro de Dios si lo vamos comprendiendo verdad entonces la seguridad la da el Señor en el nombre de Jesús hay victoria cuántos días ayuno Moisés sumando 40 días y 40 noches más otros 40 días y 40 noches cuántos días 80 días hay poder en el nombre del Señor de los que registra la Biblia cuántos vamos y cómo va a veces el hermano dice voy a ayunar aleluya y ya al mediodía dice vámonos vámonos a la una de la tarde ya no hagamos ayuno vamos y Moisés que diría este ni está empezando y ya quiere imagínese porque hablamos así es la pregunta en esta noche porque el cristiano en este tiempo se desespera se preocupa por su comodidad porque él piensa que dedicando un día de ayuno algo le va a pasar hay personas que a veces dicen es que si yo ayuno me va a ir mal me voy a enfermar bueno si tiene esa fe de que ayunando se va a enfermar seguro se va a enfermar pero el que ayuna y dice el Señor me va a sanar seguro lo va a sanar porque tenemos un Dios grande bendito y poderoso hay poder en el nombre del Señor hay poder en el nombre del Señor cuando el ser humano comete errores o pecados también es importante ayunar no porque el ayuno perdone pecados no 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 porque se puede convertir en una en una práctica como un tanto engañosa un día en una congregación había una persona que decía voy a ayunar voy a ayunar voy a ayunar pero ya él había tomado eso como una acción que cometía pecado un lunes iba a ayunar el martes cometía pecado un sábado se iba a ayunar un domingo cometía pecado un miércoles se iba a llenar un jueves pensando que el ayuno perdona pecados y el ayuno no perdona pecados pero si el que perdona pecados es nuestro Dios y el ayuno lo que le hace entender al hombre es que Dios es misericordioso y le enseña a vivir para no volver a pecar porque un cuerpo carnal tiene deseo de pecar y vamos a ver que hubo un hombre muy querido de Dios que pecó llamado David y vamos a ver que hizo segunda de Samuel capítulo 12 versículo número 15 digamos alabanzas al rey de gloria estamos hablando de recompensar en público el que ayuna en el nombre de Jesús segunda de Samuel 12 15 y Natán si lo tenemos y Natán el profeta se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urias había dado a David y que pasó si estamos hermanos lealo y enfermo que gravemente entonces David lealo rogó a Dios por el niño y que hizo y ayuno David y entró y pasó la noche acostado en tierra hizo que ayuno y vigilia ayuno y vigilia pasó acostado en tierra y se levantaron los ancianos de la casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra más él no quiso ni comió con ellos pan no quería y cuántos días pasaron versículo 18 cuántos días y al séptimo día o sea que cuántos días se presume que ayuno hermana Cristina siete días y al séptimo día murió el niño que le quiero decir con esto que el ayuno es verdad es muy bonito ayunar pero hay personas que han entendido que el ayuno es como una huelga de hambre voy a ayunar para que Dios me dé esto y no necesariamente es así amén aleluya dice bueno me das esto pero yo ayuno no me das esto no ayuno no con el Señor no se hacen negociaciones ni el ayuno es que una huelga de hambre usted ha visto cuando hacen una huelga de hambre que es cuando algunas personas para llamar la atención al gobierno dicen no vamos a comer se van a una plaza pública se encadenan y algunos hasta secos en la boca se ha visto que lo hacen en ciertos países dicen no vamos a comer y algunos incluso mueren por sus ideales y no comen no comen y mueren porque están en que escúchelo muy bien porque están en ayuno pero aleluya con el Señor el Señor no es un gobierno tirano el Señor no tiene un gobierno despota el Señor no tiene un gobierno humano el Señor es Dios soberano eterno bendito entonces el Señor con el Señor no nos vamos a coser la boca y a decir como tú no me das eso yo no voy a comer no no esa no es la manera para llegar a Dios hay personas que a veces suelen decir tener una relación como de mucha confianza con Dios pero yo he escuchado a veces que ellos dicen tener tanta confianza con Dios pero son más caprichos humanos que misericordias de Dios dicen no es que Dios a mí me ama es que Dios me va a dar es que Dios es que yo soy el consentido la consentida de Dios y yo hago lo que lo que a mí me parece que es así no Dios no es un ser aleluya que él tiene seres consentidos ni trate de entender a Dios como un ser manipulable que a través de mostrarle mis huesos él va a alcanzar misericordia o dejando yo de comer yo el Señor se va a compadecer de mí no Dios es absoluto soberano grande bendito y eterno no gano nada si ayuno y mi corazón está lleno de orgullo no me sirve de nada pero si ayuno y quebranto mi corazón eso a Dios le agrada y Él nos da de su gracia cuantos adoran a Dios con un corazón quebrantado en esta noche adórele al Señor adórele al Señor adórele al Señor entonces al séptimo día el niño murió y temía a los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto y diciendo cuando el niño vivía le hablábamos y no quería oír más cuánto que el niño ha muerto que quiere decir con eso por favor que el ayuno de David no hizo que se sane el hijo que pasó con el hijo murió porque murió porque murió Dios no es bueno que mató un niño no ese niño es de Dios el problema es que David había cometido un pecado de adulterio que David había cometido un pecado grave que mató al esposo de aquella dama que engañó entonces cuando una persona tiene eso así se ponga a ayunar y si no se arrepiente no le sirve de nada lo que Dios nos está enseñando es lo siguiente no tratemos de engañar a Dios con ayunos que no son sinceros porque si no la persona va a decir yo ayuno yo ayuno y nos volvemos que fariseos ¿cuántas veces ayunaba el fariseo? dos veces por semana lo hacía y ayunaban y en el tiempo de los judíos ayunaban dos, tres veces por semana y sabe por qué porque querían decir que allí eran más santos hay poder en el nombre de Jesús alguien dirá entonces pastor si cometo un error no ayuno no si ayune porque después tuvo misericordia el Señor y sabe que hizo después se llegó otra vez a Betzabé y le dio otro hijo ¿cómo se llamó ese hijo? Salomón y la Biblia dice al cual amó Dios Salomón quiere decir amado por Dios un hombre de paz ¿cuántos le alaban al Rey de Gloria? vamos a mirar el ayuno para tener revelación divina ¿cuántos quieren revelación divina? ¿qué es lo que hay que hacer? ayunar el ayuno de Daniel Daniel capítulo 10 si estamos aprendiendo bien ¿verdad? ¿cuántos estamos contentos con esta hermosa palabra que el Señor nos está enseñando a todos los que están escuchando esta palabra Daniel capítulo 10 estamos hablando acerca del tema del ayuno esta importancia gloriosa despertar este anhelo de orar y ayunar en la iglesia Daniel 10 si lo tenemos digan amén versículo 2 Daniel 10 2 en aquellos días yo Daniel estuve afligido por espacio de ¿cuánto tiempo? tres semanas ¿cuántos días es tres semanas? 21 días de ayuno que lindo ¿qué hizo este hombre Daniel? no comí manjar delicado ni entró en mi boca carne ni vino ni me ungí con un cuento hasta que se cumplieron ¿cuánto tiempo? tres semanas este hombre ayuno tres semanas y en el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hid de Kel y alcé mis ojos y miré y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de ofás cuando dice miré eso es que estaba ¿qué? teniendo una visión ¿a cuántos de nosotros nos gustaría tener una visión? les pregunto otra vez ¿le gustaría tener una visión? por supuesto su cuerpo era como de berilio y su rostro parecía un relámpago sus ojos como antorchas de fuego sus brazos y sus pies de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo ¿de qué? de una multitud ¿a usted se le parece ese pasaje al de Apocalipsis? ¿sí o no? cuando Juan estuvo en la isla de Patmos también vio al Señor con los pies de bronce bruñido en el pecho un cinto de oro y sus ojos como llama de fuego y su voz como el sonido ¿de qué? si lo sabe de muchas aguas hay poder en el nombre de Jesús y solo yo lea lo fuerte y solo yo Daniel vi aquella visión porque estaba en ayuno y no la vieron los hombres que estaban conmigo sino que se apoderó de ellos temor huyeron y se escondieron ahí está la diferencia entre un hombre que ayuna y el que no ayuna el que ayuna tiene gozo y tiene visión y el que no ayuna se esconde y tiene miedo si se da cuenta hay poder en el nombre de Jesús una persona que no ayuna es fácil detectarla se lo ve cansado se lo ve agotado espiritualmente se lo ve sin visión no gana almas no ora no ayuna se levanta sin orar se acuesta sin orar no lee la biblia no no se lo ve dispuesto a servirlo porque le falta que ayuno diga que hay poder en el nombre de Jesucristo pero una persona con ayuno tiene visión tiene esperanza está observando a las almas quiere hacer algo para Dios se desespera porque Dios le hable se desespera porque quiere ver algo distinto no quiere quedarse igual quiere ver cosas gloriosas diga fuerte que hay poder en el nombre de Jesús oh 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 bendito Dios y que dice la palabra de Dios en el versículo número 8 que después lea lo fuerte que después yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí diga gloria a Dios antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor no quiere decir le voy a explicar esto hermano no quiere decir esto que cuando usted ayuna pierde las fuerzas espirituales pero el cuerpo se agota lógicamente si usted no come cuando usted ha visto que a los niños les dan un poco de caramelo y dulce y que pasan corriendo porque eso se eso se transforma en que en energía y cuando usted usted se ha dado cuenta que el cuerpo dice quiero comer algo dulce quiero comer algo dulce es porque su cuerpo necesita que energía y si usted no come ni bebe su cuerpo se desfallece pero el cuerpo que físico pero el espiritual se fortalece usted no piense que en el ayuno va a estar contento que lindo que bendición mi cuerpo está no cuando usted ayuna aleluya sabe cual es el día más complejo el primero y el segundo ya en el tercero ya no empieza a sentir usted ese peso ya no el primer día es complicado y el segundo más pero el tercero ya no el cuerpo ya va diciéndole al cerebro no tú tienes energía acumulada y biológicamente el cuerpo responde pero sobre todo espiritualmente Dios interviene díganme en los que lo crean su cuerpo empieza a producir que energía el cuerpo de Daniel estaba desfallecido pero dice el versículo número 9 pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro como un sueño profundo y una mano me hizo que me ponga de rodillas sobre las palmas de las manos y esa voz me dijo varón Daniel eres muy amado yo te hablaré porque a ti he sido enviado mientras este hablaba conmigo me puse temblando y esa voz me dijo no temas diga gloria a Dios porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte la presencia de Dios fueron oídas tus palabras puede levantar sus manos alabar a Tasi yo creo que Dios le está tocando a la vida de alguien que escuche este mensaje aquí en la iglesia en la casa y los que van a escucharlo después a todos los que van a escuchar esta palabra el Señor en este momento que escucha Dios le está poniendo un sentir de disposición de buscar el rostro de Dios en ayuno y en oración alabanzas 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 y usted sabe que allí el Señor le mostró a Daniel las cosas que van que están sucediendo y las que van a suceder también de pronto hay alguien que dice pero es que el pastor no me convocó un ayuno yo creo que la iglesia en la gran mayoría de congregaciones los pastores convocan ayuno y yo creo que también que los pastores comprenden y valoran mucho cuando un creyente dice hermano pastor voy a disponerme a hacer un ayuno de un día y dos días puedo estar ah que lindo eso sabe por qué porque cuando alguien ayuna se constituye para la iglesia una bendición cuando alguien ora cuando hay personas de oración en la iglesia se constituyen en un motor espiritual cuando las personas ayunan y oran en la iglesia son como esas turbinas que hacen que los aviones se eleven a miles de metros aleluya porque tienen algo que no se lo consigue con plata ni oro apláudalo 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 en la presentación de Jesús en el templo según San Lucas 2 37 había una mujer que era viuda hacía 84 años si esta mujer se habría casado a los 20 años y haya quedado viuda jovencita cuantos años tendría póngale que se haya haya vivido con el esposo 10 años cuantos años llevamos allí 30 años y cuantos años tenía 84 años de viuda es decir cuantos años tendría aproximadamente unos 110 años Arielita niña 110 años tenía como le parece una abuelita de 110 años pero esta viuda anciana lea lo fuerte no si lo tiene verdad que hacía esta mujer no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayuno y oraciones que bendición puede alabarle al señor y usted dice no ya estoy ya estoy vieja tiene 40 y ya le duele hasta las pestañas aleluya ni va ni por media vida ni por media vida esta mujer tenía como 114 años y esta mujer no dejaba de que de ayunar y orar de orar y ayunar que le motivaba a esta mujer les pregunto que le motivaba a una mujer debía estar ya durmiendo en su casa a los 114 años quizá tenían que darle comida comida de una manera como una enfermita pero sabe por qué sabe por qué esta mujer tenía vigor porque ayunaba y lloraba si usted es un hombre o una mujer que pasa mucho tiempo enfermo o enferma póngase a ayunar y verá que los males se le van diga gloria a Dios aleluya se le van los males en el nombre de Jesús se le van los males en el nombre de Jesús si usted se pone a orar y ayunar su cuerpo cobra energía alabanza adórelo adórelo adóre alabanzas alabanzas aleluya no sé cuántos en esta noche estamos teniendo una sed de la presencia de Dios diga gloria a Dios el que la sienta yo la yo la siento así una necesidad profunda grande una necesidad en el alma porque el Señor aleluya fue llevado por el Espíritu al desierto y nuestro Dios manifestado en carne ayunó 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en esos días y tuvo hambre el Señor tuvo hambre aunque podía transformar las piedras en pan pero eso quiere decir disciplina orden claro que cuando ayunamos nos da hambre claro que cuando ayunamos vemos los platos exquisitos que nos gusta claro que cuando ayunamos y estamos en tierra fría nos da frío claro que cuando ayunamos y estamos en tierra caliente nos da calor claro que las rodillas empiezan a temblar claro que los huesos empiezan a dolernos pero claro porque el ayuno no es acostarse en un colchón paradisiaco ni estar en una playa elegante en una playa elegante la gente la pasa bien pero muchas veces están en hoteles cinco estrellas y están peleando vienen de la mejor playa del mundo y están peleando y llegan endeudados pero todo hombre y mujer que se somete al ayuno y a la oración jamás tendrá derrota jamás será avergonzado jamás será ridiculizado jamás el enemigo se lo pisiotará no sino que se levanta confiado porque el señor lo venció a satanás y un hombre lleno de oración y de ayuno tiene victoria adórenlo adórenlo mientras la aplauda adórenlo 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 alabaz alabaz alabarabalai 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 sabarabalai este género no sale con nada sino con que con que con oración y ayuno todos los planes de la iglesia si tú le cantas a Dios si tocas un instrumento si da clases a los niños si eres del grupo de misiones si cocinas en la iglesia si haces ventas si eres de la intercesión todo se lo logra escuchen hermanos que están allí atrás escuchen todo se lo logra con oración y ayuno todo 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 lo que haga en las cosas de Dios es con oración y ayuno que dicen ustedes o el método ha cambiado si cambió el método hay personas personas que en este tiempo dicen no el ayuno ya no es importante si ha escuchado usted dice ya no es importante dicen eso ya no es importante un día un hombre que decía que era predicador le dijo al otro que te pasas ayunando eso es eso es sacrificio ya Dios no quiere sacrificio Dios quiere misericordia nada más Dios es misericordia lo sé la práctica del ayuno ayuno el mismo señor Jesús sabe para qué para decirle al pueblo usted y yo necesitamos ayunar que dice buscar el rostro de Dios la iglesia constituyó ancianos en cada congregación y habiendo orado con ayunos les comendaron al señor a quien habían creído y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno Pablo los amonestaba y el apóstol Pablo dice yo he pasado en azotes en cárceles en tumultos en trabajos en desvelos en ayunos que dicen ustedes será que del grupo que está aquí Dios le está poniendo alguien el sentir de sacar un día de ayuno solo y no espere el ayuno mensual y diga yo voy a ayunar será que del grupo de los que está aquí y de los que están escuchando alguien va a decir no yo quiero experimentar que son dos días de ayuno dos días de ayuno o alguien dirá yo voy a experimentar tres días de ayuno Dios a mí me está poniendo un sentir en este momento no sé a quién le está poniendo un sentir también a quién Dios le está poniendo un sentir de buscar su rostro a quién Dios le está poniendo un sentir aleluya de algo grande a quién el Señor lo ha quebrantado en esta noche yo quiero Señor yo quiero Señor buscar tu rostro diga yo quiero allá en lo secreto hablar contigo si últimamente escuchas la palabra y ya no te quebrantas falta ayuno y oración si últimamente discutes por todo falta ayuno y oración si últimamente te parece que los cultos son demasiados en la iglesia te falta ayuno y oración si últimamente te hace las predicaciones muy largas del pastor te falta ayuno y oración si últimamente piensas aleluya que el clima no te permite buscar a Dios lo que falta es ayuno y oración si últimamente le aplaudes y no sientes nada falta ayuno y oración si te postras en un altar y Dios ya no te habla te falta ayuno y oración pero cuando oras y ayunas el Señor limpia el corazón limpia las arterias del alma cuando oras y ayunas el Señor limpia la mente esos huesos abatidos se recrean esas manos se levantan esas rodillas se doblan esos corazones bombean sangre espiritual esa vida se llena de esperanza sientes gozo se abren los cielos tienes visión tienes unción tienes revelación tienes avivamiento tienes sanidad tienes victoria quien en esta noche quiere venir a los pies de Cristo a decir yo quiero yo quiero Señor ser un hombre y una mujer de mayor ayuno y oración póngase en de pie hermanos y vengan a los pies de Cristo vamos a orar vamos a orar vamos a orar vamos a orar y postrados delante de Él digámosle Señor yo quiero yo quiero yo quiero yo quiero Dios amado yo quiero yo quiero yo quiero más de tu gloria yo quiero más de tu presencia yo quiero más de tu poder Dios amado yo lo necesito Padre Santo lo necesito quiero quiero de tu Espíritu Santo gloríficate en mi vida en mi corazón oh Dios amado aplauda su divina presencia despierta en nuestro corazón esa fortaleza esa esperanza ese vigor Dios amado que nuestros labios se abran que nuestra rodilla se doble que nuestro corazón se llene de gracia y de poder que se levanten hombres y mujeres en esta congregación llenos de la unción de Dios que tu gloria se manifieste conforme a tu santa y divina voluntad que haya un avivamiento grande en nuestros corazones que se derrame tu santo espíritu Señor despierta la necesidad de un hermano de una hermana a que busque tu rostro Padre amado yo te lo ruego con todas las fuerzas de mi alma quita Señor Jesucristo esa pesadez espiritual en la vida de alguien que no lo deja orar que no lo deja ayunar oh Dios amado hazle entender a ese hombre y a esa mujer que si no ora se va a morir espiritualmente que si no ayuna se va a acabar su vida espiritual se va a desgajar la bendición del cielo hazle entender que si no ahora y ayuna su vida espiritual muere apláudalo 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 dele pasala bala bala apláudalo apláudalo